¿Sabes? Aquí lo que me gusta, güey, es que te desbloquean un chingo de cosas, güey. De volada. Sí, güey. Ahora sí voy a cargar mi celular. Ahora sí, aquí ya no contesté mensajes, güey. Nah, güey, sí, güey. Les iba a contestar, güey, pero dije, nah, mejor ya no. Ya no contesto, güey. ¿Qué pues, güey? ¿De qué? Ah, ¿de que te ganan esta o de qué? Sí, moda. A esta sí vas a ganarlo. No te voy a ganar. Claro que sí, güey. No, pues ya viste que sí te doy batalla, güey. No se acaben con ellos. Bueno, llevo el primero. Ah. Ok. Dice Axel que si nos encarga una torta. Sí, por favor, un baguette. Un salchiperro. Un salchiperro. Un salchipapa. Un salchipapas. Un salchimpapas. Alguien viene atrás de mi Y pinche mané Voy por ti Voy por ti No mames llevo dos Ay cabrón Llevo seis Ay che goti ni cierta Mientes con todos los dientes Naranjas dulces Pinches armitas Pinches armitas puteadas Ya wey prometo jugar bien No No juego bien No Dice Axel Que vas a querer wey El menú está muy amplio Solo hay frijolitos Y huevitos Yo para los frijoles Les saco wey la neta Pinche almurero wey No pinche mané mal hablado No pinche mané mal hablado wey Ah vaya wey no mames hasta que estoy siguiendo wey Llevo cuatro wey Ahora si me estoy viendo bien pro Espérate wey Estás que wey Ahora si me veo bien pro Mi pinche pro Que pedo Ah Aquí hay un wey campeando Pero es que si no puedes campear wey No me mataste No wey pero por poco y te andaba matando Ahora si te mate wey No puede ser Yo me quedé hasta los huevos del puerco recibe Mira wey aquí nomás están campeando wey Te estoy diciendo wey pero no me haces caso Si ya Ya te creí Lo siento mané No puede ser Guti No que éramos amigos wey Claro wey Éramos Tú lo has dicho No Y luego me dejan hasta los purititos wey Hasta atrás wey Ay cabrón Tú seas grosero mané Te pasas wey Es que no manches wey no me ponen en la acción wey Cuando me ponen en la acción wey Me chingan nuevo luego No mames me dejan los huevos hasta atrás No me dejan los huevos hasta atrás wey Ah bueno Te lo entiendes mal wey Ay cabrón No wey si lo dijiste Ya casi me alcanzan wey No mames ahora si wey Ahora si quedé hasta atrás wey Lo siento mané No no piche guti Eso ya es personal wey No para nada wey ¿Cómo crees? No 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 Esto no me esta gustando ya Ching cabrón Ay cabrón Mira wey Ese excel Ando perdidísimo wey Ahí me encontré Ay si lo mate Que bien Mira wey Mira wey No mames pinches camperos No digas mentiras wey Yo juro que si Ay cabrón No se que Te voy a matar pinche mané Así sea el último que haga wey Te voy a matar wey No mames llevo 12 wey Ya casi me alcanzas wey Que chingueso mané No mames ¿Eras tu wey? No wey Era otro No 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 Uy Lo siento Lo siento muchachos No puede ser wey Chécate como lo hice papa A ver wey Ah esta campeando wey Ah cual campeando papa Nada de campear wey Aquí nadie campea No mames le queda hasta los Hasta atras wey Cállate excel Cállate Wey Tsss No es para que veas mané Ay quedaste hasta abajo Híjole lo siento Lo siento mané Y ahora si Ahora si ut-